El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte. Y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces. Pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Tú eres capaz de todo. Creo en mí y lucho por mis ideales. Adversidad desaparece, los finales son todos iguales. Tengo cojones y aguante pa' seguir hacia adelante. No maría espante, mejor lo deje. Que nadie más me diga que yo no lo puedo hacer. Luchando por ser alguien esta vida es desastrosa. Aunque sentimentalmente no vaya mala cosa. Voy a lembrado del año con una nómina penosa. Mientras iba con mis papis no me faltará la sopa. Después ya se verá. Mientras tanto lo doy todo por un nuevo despertar. Por un nuevo despertar. Levanto la cabeza el día que acaba de empezar. Jodido pero optimista me río de la adversidad. En cada paso que doy lo doy todo. Si tiro una piedra a la mano no escondo. Voy dándolo todo en cada bolo. Si algún día me notas flojo, tranquilo, no me desplomo. Soy como un tronco loco, sé que yo me vuelvo a alzar. Aun con los tobillos rotos. Con paso firme, mi corazón bombea fuerte e imprime voluntad, honestidad. Tras estas letras examinen. La mentira y la codicia son los únicos crímenes. Llegamos a contarte, puede sucederte. No debes rendirte, aunque vayas a caerte. Debes levantarte, tienes que moverte. Lo único que puede contigo será la muerte. Llegamos a contarte, puede sucederte. No debes rendirte, aunque vayas a caerte. Debes levantarte, tienes que moverte. Lo único que puede contigo será la muerte. A pesar de todo, tienes que esforzarte, camino se construye con los pies del caminante Si te has caído y no puedes levantarte, inténtalo de nuevo, siempre tienes que esforzarte Las cosas no son fáciles, ya debes saberlo, el destino te castiga a veces y sin merecerlo Vamos aprendiendo en esta ruleta, la vida es una escuela y la sala es el planeta Un millón de veces he quedado por los suelos, he perdido el norte, maldecido el cielo Un millón de veces preferí estar muerto, pudriéndome por dentro, hundido en el lamento Lo cierto es que la vida te castiga y te golpea donde más te lastima Lo cierto es de que nada has regalado y mucho menos si te quedas ahí sentado En vivo y en directo te doy mi testimonio, es la pura verdad, no es un pensamiento erróneo En vivo y en directo te resumo mi historia, pa' que te quede claro, te queda en la memoria Llegamos a contarte, puede sucederte, no debes renderte aunque vayas a caerte Debes levantarte, tienes que moverte, lo único que puede contigo será la muerte Llegamos a contarte, puede sucederte, no debes renderte aunque vayas a caerte Debes levantarte, tienes que moverte, lo único que puede contigo será la muerte ¡A muerte!